¿Qué necesitan aquellos que ya lo tienen todo? Según los expositores muniqueses, sin ninguna duda, este cigarro envuelto en brillante lámina de oro, que apenas cuesta 500 euros. Además, aquí se ofrecen islas privadas, programas de belleza y salud y coches de lujo. Para gente pudiente, un Ferrari por 160.000 euros no es mucho dinero. Mucho dinero son los millones que invirtieron y que posiblemente perdieron. Ferias como esta atrajeron el año pasado a Moscú y Ámsterdam a 50.000 visitantes. También en Múnich se espera la afluencia de ricos, esperando que se produzca un efecto tipo crisis financiera. Mejor invertir el dinero en diamantes que en acciones de dudoso valor.